Así de esta manera finalizan los premios Broadcasting a la radio. No sin antes decirles a todos ustedes que quisimos ilusionarnos con estos grandes locutores y animadores con los cuales hoy fuimos nominados. Nuestra ilusión sigue latente, pero hoy tenemos la diaria, nuestras obligaciones, los chicos a la escuela, al viseo y nuestros trabajos. Intentamos divertirnos con lo que nos gusta hacer. Durante todo este año, nuestro mayor deseo y objetivo fue lograr quitarles una sonrisa. Si lo logramos, podemos decir que nuestra tarea está cumplida, más allá de los errores y aciertos. Solo nos queda agradecerles y desearles que sigan disfrutando de nuestro primer aniversario. Este fue un mensaje de los que estuvieron, los que estamos y los que estarán en la 97.3. Siempre estaremos juntos porque es nuestra manera de amar la radio. Brindemos por un año más. Juntos. Cada noche sueño contigo, contigo, contigo. Sé que aún existes, amor. Siempre en la distancia podremos amarnos. Sigue en la vida. Tu, yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu Y en ti